bueno amigo aquí estamos ya este finalizamos este el vídeo de la rifa y este y muy feliz amigo de tener este primer evento este lo que pasó que este con eso del youtube se los este cayó la señal y cosas de eso entonces un pequeño problema por ahí pero este regresamos muy pronto así que este no sé si aquí la señora quería decir unas palabras o no sé qué impresiones tiene su de la del primer evento que tuvimos pues que vamos a tener otro evento para el 14 de febrero para que se sigan apuntando va a haber más piques ok ya que aquellos suscriptores o suscriptores amigos les presento a mi esposa ella es mi esposa aquí está ella es mi esposa este así que vamos a estar este ella este es un poquito más tímida y cosa de eso para hacer los vídeos pero espero que me vaya también esté ayudando un poco porque necesitamos también este que ya participó un poquito pues también porque está en este proyecto y también aquí con estrellas abriente te dudas de él es sentir el mejor cuando es santa santa se llevó la casa ah sí ok entonces este aquí estamos este vídeo lo voy a estar subiendo luego unos días por ahí porque este estoy muy contento y recordando que se suscriban al canal porque vamos a tener el evento del 14 de febrero y a ver espero como les digo espero leer sus comentarios y sus impresiones a ver que tenemos por ahí porque éste vamos a seguir subiendo vídeos por ahí a ver que te pareció el evento que tuvimos me pareció bien a más de que la gente debe conectarse más seguido y seguir el canal y ver si ganan o no porque recordando que como les dije tenían que ver seguir la página la home page de la joyería y el requisito es el verde uno de los requisitos prestarle pretención a los requisitos por favor ajá porque yo les dije le decía claritos amigos suscríbanse a la home page tienen que tener facebook porque si son ganadores y no tienen la home page que no sigan la página por ahí se tenían que ver con puesto en contacto conmigo y así que yo este me siento muy feliz y agradecido con ustedes y espero que muy pronto los volvemos a ver en otro nuevo vídeo así que los dejo con estas imágenes